¡Hey! Muy buenas gente de San Rosa, ¿cómo están todos? Bienvenidos al canal, soy Samot y por fin podemos continuar con lo que muchos de ustedes estaban esperando que es con las reacciones a los CGs y cinemáticas de Honkai Impact. ¡Sí! ¡Sí! Vamos a ver unos cuantos CGs, como hacemos siempre, unos cuantos capitulitos y a ver con qué nos sorprende la continuación de la trama. Me he estado leyendo los comentarios del video anterior para estar un poquito actualizado con lo que me habían comentado ustedes sobre lo que vimos en el último video, así que muchísimas gracias como siempre por esos comentarios explicativos que me dejan sobre lo que vemos porque ya saben que no soy jugador de Honkai y por ende sus comentarios explicativos siempre se agradecen muchísimo. Así que bueno, como habrán visto, ¡eh! Nueva interfaz, la estrenamos con un video de Honkai así que ¡nice! Pero bueno, dejando las tonterías de lado, ya saben la lista de reproducción está en la descripción, vamos a continuar desde la... ¿cuál sería? El CG número 134 de esta lista de reproducción y a ver con qué nos sorprende Honkai, que ya no tenía ganas de grabarlo nuevamente, pasa que bueno, muchos videos y muchas cosas por grabar últimamente. ¡Ah! No me daban los tiempos, así que bueno, vamos a darle a Honkai, ¡let's go! Ok, tenemos a la mamá de Xiao, Xiao el de Genshin, digo por la máscara y eso, yo seguro que entienden, ¿no? La referencia. A la verga, los camiones. ¡Uh! ¡Qué anda! Me gusta este outfit, me gusta, me queda muy bien. Muy de acción. Y una publicidad de Genshin, ¿cómo no? Gracias. Encima de una parte de la trama que todavía no juego, ¿me cago en? La voy a esquipear, pero sin mirar porque no quiero apoyarme parte de esa trama, obviamente. Bien, ahora sí, esperemos no haya más publicidad de por medio, podemos continuar. Y me encanta el detalle de que esté con ambos ojos, bueno, con los ojos de distinto color. ¡Ojo! Camión-chan, ataca. ¡Ah, no! ¡Uh! ¡Qué buen atuendo! ¡Ay, soy imbécil! No activo los subtítulos. Me encanta, soy así de inteligente. Arrancamos bien las reacciones, ¿eh? Increíble. La idea es verla con los subtítulos en español y... No sé, pensaba que mi mente lo iba a traducir automáticamente de japonés al español, ¿no? Pero ok. Quien van a combatir estos robotitos y el ataque sorpresa de camión-kun, tirado por la chica cuervo que supongo es Raven, si mal no me acuerdo. Mencionaban en el video anterior. Se prendió esta hueá. Por cierto, lo del camión atacando a Kiana. Se me vino a la cabeza el típico chiste de... La van a mandar a un Isekai a Kiana. Por lo típico de que, bueno, en los Isekai y los animes ya saben el camión que siempre atropella al protagonista y lo manda al mundo de fantasía y demás. Bueno, eso. Continuemos. ¿Y esa sombra? ¿Un nuevo personaje? Ah, no, es Raiden. Nuevo outfit también. Nice. Me lo esperaba un poco más moradito, rosado, como eran los anteriores, pero nice. Raiden May. Pequeñas garritas. ¿Y esta quién es? Me hace acordar a Kazuha de Genshin. Ah, es... Eso, Fuhua. No me he acordado el nombre. Ahí supongo, ahora han derrotado a la... A la mujer cuervo. Creo que es Raven, o sea... Ojo, 4 minutos 39. Se viene cinemática. No sé de qué será. Pero estoy emocionado. Por cierto, la chica que vimos antes es Raven, la que... A ver. Tenía un traje como de cuervo. Y tengo que hacer un corte, como escucharán, porque... Los perros. Ahora volvemos. Creo, intuyo, que ya es seguro grabar. Que ya se calmó todo. No me acuerdo ni de qué estaba hablando, sinceramente, bueno, sí, de Raven, que, bueno... No sé qué había dicho, pero en resumen. En el video anterior me habían comentado de una tal Raven en las explicaciones que me han dado. Y intuyo que esta tal Raven es esta chica que, no sé, llámenme loco, pero con la vestimenta, con ropaje que parece de cuervo. Y el nombre de Raven, que es cuervo traducido y demás, es un poco lógico, ¿no? Pero bueno, igual puede que me esté equivocando, así que déjenme en los comentarios. Y por cierto, pequeño spam rápido. Canal de animes que estaré viendo en pantalla, está en la descripción. Échenle un vistazo. Vemos animes completos. Los capítulos los vemos sin cortes y demás. Usamos una metodología especial para evitar el copyright. Denle una oportunidad a esa metodología. Échenle un vistazo a algún capítulo que les interese. Que estamos viendo Jujutsu Kaisen y Shingeki no Kyojin actualmente. Y bueno, pruébenla. Créanme que no se van a arrepentir porque van a ver junto conmigo y los demás gente. Los animes completos, sin cortes y como más les va a gustar. Así que inténtenlo, invitados quedan. Dicho esta publicidad, le damos al Cinemática. No sé que si viene, pero... Kiana. ¡Ojo! Kiana Parkour. Caridad, este VHD. Sí, sí, sí. Todo perfecto, bien. ¡Uh! Esos movimientos. Primera vez que vemos gente random. Nice. Bueno, creo que es la primera vez. Chiana Parkour. Qué buenos movimientos. Ok. Ok. Fanservice, nunca puede faltar. Está bien. Saca un bate. Sí, un bate. Va a ser la del Smash Bros. La de mandarlo a la Verge con el bate. A lo que sea contra lo que esté por pelear. Ah, un misil. Ok. Muchos misiles. Ok. Ok. Y a los robots los está reventando todos con un bate de béisbol. Me encanta. ¡Uf! Ah, bueno. Y con el bate también te repele las balas. Me encanta. ¡Oh, oh, oh, oh! Por favor, quiero un bate de esos en mi vida. ¡Oh, oh! Los poderes del Herrscher of the Void. ¡Oh! ¡Qué épico! ¡Epicísimo! Mis respetos, Kiana. Una bomba. Una bomba. Está haciendo daño. ¡Oh, oh, oh! Le cambió el otro ojo. Y está intentando tomar el control. ¡Oh, no! ¡Himeco! Segunda vez que nos hacen la reaparición de Himeco. Dios no empezó la música. Se viene lo épico. ¡Oh, qué bonito! Dios. Ah, pensé que había explotado. ¡Ojo! Se puso el traje de Herrscher. ¡Oh, y todos admirando el esfuerzo de Kiana! ¡Dios! Está demostrando que puede controlar al Honkai. ¡Dios, qué épico! Pequeña explosión. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué espectacular! Cinemática. ¡Qué escena más emotiva con la aparición de Himeco! ¡Qué bonito todo! Y es como una demostración, creo yo, de que Kiana le está mostrando al resto de gente del mundo que, en cierta forma, es capaz de mantener todo ese poder que le da el Herrscher of the Void bajo control a pesar de, bueno, todo lo que ocurrió antes, que ya sabemos, la pequeña matanza que hizo esa personita especial que tiene adentro Kiana, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Dios mío, ha estado muy épica esta cinemática, ha estado espectacular. Espectacular. Y muy bonita y emotiva. Ah, por cierto, otra de un... Bueno, supongo que será una mini cinemática de un minuto. ¿Ok? Yo no me quejo. Encantado de verlas. Ah, bueno, no es cinemática, es cinemática. Ahí vimos a Mei. ¿A todo esto? Claro, ¿Kiana se comió la explosión? ¿A dónde quedó? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Wha? ¿Creo eso Kiana? ¿El arbolote ese? ¿Las raíces o lo que sea? Es... Ah! O... O esta... Onesama, creo. Todo. La cual se apareció antes, no lo recuerdo. Pero... Me encanta el diseño estilo caballera que tiene. Está muy genial el outfit. Supongo que ella habrá sido la que creó eso de las... Raíces y ramas y demás para salvar a Kiana con algún poder que tendrá. Supongo yo. Porque se me haría muy raro que Kiana de repente tenga poderes de... De naturaleza, vamos a decirle. Pero bien, sigamos. ¿Qué? Y no puedes... Y no puedes ver... Y no puedes ver... Y no puedes sentir... Uhhh ambos ojitos de la Herrscher of the Void está dominando ahora Nice por cierto se bajó la calidad o no esto bueno ya se los he dicho en vídeos anteriores no hay algunos de los de los vídeos de la lista de reproducción que tienen un poquito menos de calidad así que eso ya no es cosa mía pero bueno se ven se entiende lo que se ve así que no hay problema esta es la misma que vimos antes la rubia solo que con otro outfit o es otra distinta esta no es la espada de jimeko o es muy parecida no creo que es parecida o o o o o o No sé exactamente qué está pasando, pero se ve muy épico, la verdad. Y no me voy a cansar de decirlo, tiene un estilo muy parecido a Kazuha de Genshin, igual se va a hacerlo en ella para hacer el diseño de Kazuha, quién sabe. No me parecería raro y otra cinemática de un minuto, bueno, hoy estamos a full con la cinemática. Por mí, poneme todas las que quieras. Pero esto se ve especialmente bien. Bueno, todas se ven bien, pero esta, no sé, se ve como más realista. Pero bueno, ¿y ese mecha? Por cierto, primera vez que vemos a un juzgando pelear en cinemáticas. Y parece que ambos están overpowered. Y como no, lo cortan en la mejor parte, me cago en... Pero se vio muy épico. Durandal. Este era Otto, si mal no recuerdo, ¿verdad? Si no me equivoco. Efectivamente. Ah, espectacular el apellido. Ideal para confiarle el control de una institución tan importante, ¿no? Con ese apellido, Apocalypse. Súper confiable el muchacho. Uy, está todo inundado. Ok, cinemática de estacionamiento. Increíble. Un nuevo personaje. Bueno, tiene un emoji de broche para el cabello, vamos a decirle. Bienvenido a Roast. Ok, tengo que hacer el chiste. Pensé que iba a decir, bienvenido a Latinoamérica. No soy mucho a hacer esos chistes, la verdad, pero... Se me acaba de ocurrir y bueno. No me resistí. Ah, Benares era el dragón de... Del Hersher of the Boy. Pero ahí está como un poquito... Morado. ¿Raven, de nuevo? Están pasando demasiadas cosas. Y lo... Purificó y está llorando. Ha de estar buscando a... A la Hersher of the Boy. Como Kiana la está más controlando, supongo que... O sea, como Kiana la está controlando más. Que no se estructuran las frases bien. Supongo que no detecta la presencia de la misma. Y por ende está como buscándolo desesperada y demás. Intuyo, no lo sé. Sí, es Raven. Efectivamente. Nice booty. Cruza espadas con Mei. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Se viene? Ok. Y como tiene pinta de que se viene algo bastante épico. Ya llevamos bastantito de vídeo. Lo vamos a dejar por acá por ahora. Sí, ya sé que muchos quieren que continúe con las cinemáticas. Pero bueno. Hay que dividirlo por partes, ¿sí? Entiéndanme. Pero bueno. Sinceramente. Ha estado épico, ¿no? Lo siguiente. Lo que hemos visto hoy. Una Kiana controlando cada vez más su poder. Parece ser. Su poder de Hersher. The Void. O como se pronuncie. Pero. Esa cinemática estuvo increíble. Y bueno. Personajes nuevos. Outfits nuevos. Waifus nuevas. Y otra, bueno. Y la otra mini cinemática de. ¿Cómo es que se llama? Bueno. Del. Husbando. El cual no es el nombre. Peleando contra la otra muchacha. Estuvo muy genial. A pesar de que fue cortita. Porque, no sé. El escenario y todo se veía como muy realista. Me encantó. Y, no sé. Demasiadas cosas se las reparece. De jimeco. Y como no. Esa cinemática de. Estacionamiento de nave. Lo mejor de todo el capítulo. Pero bueno. Vamos a dejarlo por aquí gente. Espero haberme quitado de estas cinemáticas. Tanto como yo. Porque ha estado increíble. Como siempre espero en sus comentarios. De explicativos. Para todo lo que hemos visto. Así me dan un contexto mejor. Sepan que siempre los leo. No se preocupen. Incluso los leo antes de. Iniciar otro capítulo. Como para recordar bien. Lo que habíamos visto previamente. Y no estar tan perdido. A pesar de que me olvidé de algunas cosas. Como cosa lógica. Pero bueno. Así que bueno. Muchas gracias por ver. Invitados que ven como mencionaba anteriormente. Al canal de reacciones anime. Que estamos viendo. Honkai. Estaba por decir. Honkai. Lo estamos viendo acá. Al canal de anime. En el cual está en la descripción. Y están viendo en pantalla. Estamos viendo. Shingeki no Kyojin. La última temporada. Estamos viendo. Yuyutsu Kaisen. Y bueno. En el Patreon. Ya he visto. Nagator-san. Y demás cositas. Que iré trayendo poco a poco. Así que no se preocupen. Prueben la metodología. De nuevo lo digo. Sé que es diferente. Sé que a muchos van a. Les va a dar flojera hacerla. Pero literalmente. Se hace en un minuto. O menos. Esa metodología. Que explico. Para ver las video reacciones. Y van a poder disfrutar. De un anime. Completito. De principio a fin. Sin cortes. Con el volumen al máximo. La pantalla en grande. Como más quieran colocarlo todo. Se disfruta muchísimo más. Incluso yo la aplico muchas veces. Así que. Invitados quedan. Espero hayan disfrutado el video. No me alargo con el spam. Y nos vemos. En próximos videos. Tanto de Honkai. Como de más cositas. Chau. Y chau. Tanto de Honkai. Tanto de Honkai. Tanto de Honkai. Tanto de Honkai. Se veiller con el sol. Tanto de Honkai. Tanto de Honkai. No sé. Udanda. Tanto de Honkai. Soy domkai.